Este sábado 11 de abril el Comité de Deportes reclutará chicas de 15 a 19 años para la selección de fútbol. El reclutamiento comenzará a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón. Invitar, sí, el próximo sábado vamos a tener una convocatoria de fútbol femenino. A todas las niñas entre 15 y 19 años pueden venir al Polideportivo a partir de las 8 de la mañana a la cancha el sábado porque vamos a hacer la cantonal de fútbol femenino para los Juegos Nacionales San Carlos que van a ver este año. Las interesadas pueden personarse en el Polideportivo con ropa de deportes. Las chicas se van a seleccionar para participar en los Juegos Nacionales de San Carlos este año. Entonces es importante que toda aquella niña que tenga ganas de jugar fútbol, que le guste, que puede venirse el próximo sábado a las 8 de la mañana porque vamos a hacer un reclutamiento de jugadoras para el equipo femenino de Pérez Celedón. Se va a tener en cuenta la aptitud de la chica como su condición física para todas las pruebas que se realizarán y se elegirá la más idónea para ser parte del equipo de fútbol. Toda actitud, condición, por eso la ocupamos, tiene que venir con su ropa deportiva, ¿verdad? Porque van a hacer unas pruebas y después de las pruebas vamos a hacer un análisis de lo que vinieron y vamos a llamar a la gente que es idónea para este proceso de Juegos Nacionales Fútbol Femenino Pérez Celedón. Una vez seleccionadas comenzarán las preparaciones del equipo de fútbol femenino de Pérez Celedón para participar con éxito en los próximos Juegos Nacionales.